Dios quiere mostrar las cosas del cielo a los que tienen un corazón correcto. Si se vuelven como niños, serán entonces los que tendrán acceso al reino de Dios. Dios nos enseña en la Carta a los Efesios que nosotros los cristianos debemos renovar nuestra mente. Dice que nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar por la forma de pensar del cielo. Él en Efesios dice, les digo, ya no anden en su forma de pensar y de actuar como los que no conocen a Dios, porque ellos están caminando ajenos a la vida de Dios. Y dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Es muy importante entender que cuando nosotros venimos a Dios, no nos sirve el bagaje de toda información y estructura que tenemos, sino que al contrario, esto puede estorbar que entendamos la simpleza del cielo. Por eso el Señor dijo, sean como niños para poder recibir las cosas de Dios. En un momento, cuando el Señor está en la atmósfera de un gran milagro, dice, gracias Señor porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Es porque Dios quiere mostrar las cosas del cielo a los que tienen un corazón correcto. Si se vuelven como niños, serán entonces los que tendrán acceso al reino de Dios. Y eso requiere renovar nuestra mente. No apoyarnos en todo lo que hemos aprendido, ni en nuestras capacitaciones, ni en nuestros títulos, sino en decirle, Señor, por favor, hacerme entender desde el cielo lo que viene de allá. Entonces, tu manera de entender lo espiritual se va a volver tan poderosa que todo lo que vos sabés después lo vas a utilizar parado en lo que es el camino genuino de la fe. Dios enseña en la Escritura y dice, En Isaías 55 dice, Mis pensamientos no son tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Lo que Dios te está mostrando es que si nosotros nos manejamos solamente por todo el conocimiento adquirido en la tierra y tratamos de utilizar esto para entender el cielo, vamos a quedarnos fuera de preciosas bendiciones y revelaciones. Pero si nosotros decidimos en un momento entender a Dios por revelación, tus pensamientos serán más altos que estos. Y entonces tus caminos comenzarán a verse en otro nivel y tu vida tendrá otro nivel, tu finanza tendrá otro nivel, tu familia tendrá otro nivel, tu salud tendrá otro nivel, porque estarás caminando en los pensamientos de Dios activados por la fe. Entonces, no estoy hablando de que deseches lo que vos sabés, lo que te estoy animando es que abraces la fe con la frescura y la simpleza de un niño y empieces a entender y a creer esas cosas que tu mente natural no puede entender, las vas a recibir, las vas a disfrutar y todo tu conocimiento será útil como una herramienta, pero lo vas a apoyar primero en la base de la fe. Atrévete a dejar que Dios te cambie la mente y te haga una persona sobrenatural. Atrévete a que Dios te transforme por dentro y te vuelvas una persona que no es de este mundo, sino que es un ciudadano del cielo. Dios tiene cosas grandes, pero las vas a entender si sos como un niño.